conversar con usted respecto a Cámara de Comercio Hispano de Colorado. Jesús, te escuchamos. Adelante. Caballero, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes de parte de la Cámara de Comercio Hispano. Les mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha. Es muy importante este segmento, la verdad, estos minutos que nos dan para poder conectar con nuestra comunidad, ya que la información que les damos sabemos que puede ser vital para muchos empresarios y empresarias de aquí de Colorado. Recuerda, esto es Factor H, la fuente definitiva de información y estrategias para hacer crecer su negocio. Mi nombre es Jesús Carrillo y estoy aquí para guiarlo a través del mundo de constante evolución, que es el mundo de los negocios, el mundo empresarial. Hay que mantener ese espíritu empresarial vivo. Y para eso, la Cámara de Comercio Hispana tiene más de 40 años y muchísimos miles de personas que son parte de esta organización y que nos ayudan a poder ayudar a otros. Recuerde que aquí también invitamos a expertos y líderes para compartir sus conocimientos y experiencias en todo lo relacionado con los negocios. Así es que, bueno, también en otras cosas muy interesantes como es el día de hoy. Así es que tome nota, prepárese que es hora de aprender, crecer y tener éxito. El día de hoy queremos mandarle un gran saludo a todo el equipo de Community College of Denver, al Colegio Comunitario de Denver. ¿Por qué? Porque ellos es un colegio que ha visto ya muchísimos hispanos graduarse y darles la oportunidad también de tener una carrera profesional. Ellos están en lo que le llaman horaria, en un lugar que tiene más de 150 acres. Este campus está situado en el área de Metro Denver, en el área de Downtown. Por eso hoy les damos la bienvenida también. Y los tenemos aquí como invitados el día de hoy para que nos hablen de becas y de otras cosas interesantes, pero especialmente en una beca, nos vamos a enfocar hoy, que es la beca US. Recuerde que esta entrevista estará disponible también en vivo. Y ahora, ahora en adelante también, para que usted lo pueda buscar en social media, lo pueda buscar en Facebook y ahí nos puede encontrar. Estamos bajo Colorado Hispanic Chamber of Commerce. Colorado Hispanic Chamber of Commerce. Cualquier cosa recuerde que no se pierde. Si usted también puede visitar la página de negocioscolorado.com, negocioscolorado.com para encontrar esta y toda la información que compartimos en este segmento. Para las personas que nos están marcando y quieren más información y se están conectando con nosotros, le pedimos que también guarde este número. 720-740-2010. 720-740-2010. Una vez más, 720-740-2010. Esperamos su llamada o un texto. Ahí denos su nombre, un poco sobre su negocio, un poco sobre lo que usted quisiera saber. Y también queremos saber más, más detalles de lo que usted tal vez necesita, sugiere o tal vez quiera compartir con nosotros. También hablando de compartir, recuerde, hay un par de notificaciones que quiero compartir con ustedes antes de que empecemos esta entrevista interesante el día de hoy, que es que a partir del primero de marzo 2023, los edificios comerciales o multifamiliares comenzará la transición para reemplazar sus equipos de calentamiento de agua y calefacción a gas por equipos eléctricos. Esto requiere entonces que muchos profesionales se enteren y sepan cómo se debe hacer esto. Para ello, hay una capacitación que se están dando. Entre ellas hay una que va a suceder el día de mañana, febrero 15. Así es que no se lo pierda, va a ser en mi casa Resource Center, febrero 15 de 4 a 7 de la noche. 4 a 7 de la noche. Esto podría ser muy interesante para aquellos que son, que están en el negocio de electricidad, a la gente que está en construcción, a la gente que de alguna manera sirve lo que es la adaptación de energía o energías renovables. Esto es muy interesante porque puede generar inclusive negocio para mucha de nuestra gente. Si usted quiere saber más de esto, recuerde, hay un correo electrónico que ellos tienen que se llama electrification arroba denvergov.org, pero mejor mire, llámenos al 720-740-2010 para darle más detalles. 720-740-2010. También recuerde que mañana tendremos a Tony, a Antonio de la Oficina de Desarrollo Económico del Estado de Colorado para hablar más detalles sobre el nuevo programa de aceleración de negocios. Aquí va a haber una, está muy interesante porque nos van a dar ayuda a más de 200 personas, 250 personas para que puedan recibir apoyo y poder acelerar su negocio, incrementar las oportunidades de que tengan más negocio y también estar al día porque tenemos que de alguna manera adaptarnos a estos nuevos tiempos. De entre ellos va a haber 40 que serán seleccionados y se les va a dar dinero efectivo también para que puedan inyectárselo a su negocio. Mañana tendremos a Antonio. Pero antes que eso, tenemos una gran entrevista el día de hoy y para esto le voy a dar la bienvenida a Ivonne Andrea Kosick y también a Itzel Gutiérrez Ruiz. Ellas dos trabajan para la Community College de Denver y quiero que se presenten cada una de ellas y nos platiquen un poco más sobre su posición dentro de la organización y también el día de hoy que nos hablen un poco más de lo que es esto de la beca Dream US. Sí, claro. Muy buenas tardes. Hola, Jesús. Muchas, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Mi nombre es Ivonne Andrea Kosick. Yo soy la subdirectora de becas del Colegio Comunitario de Denver. Yo trabajo con todas las becas que recibimos en CCD para los muchachos, los estudiantes para poder atender la escuela. Y, bueno, llego trabajando desde el Community College de Denver ya más de 16 años. Perfecto. Y ahora tenemos a Itzel. Sí, hola. Mucho gusto. Mi nombre es Itzel Gutiérrez. Soy la coordinadora de becas en el Colegio Comunitario de Denver. Soy nueva para el Colegio Comunitario de Denver, pero tengo varios años de experiencia. Yo le ayudo a los alumnos con el CASFA, el FAFSA, y asegurarse de que tengan todo completo para la ayuda financiera ya cuando empiecen sus clases. Mira, sabemos que la educación es muy, muy importante. Y creemos nosotros también que es una manera también de balancearnos en esta comunidad donde hay oportunidades, pero muchas veces la gente necesita saber más de dónde conseguir estas oportunidades. Y cuando se trata de educación, si hay becas, hay que saber también de ellas, ya sea para nuestros hijos, primos, amigos, gente que sabemos que quiere continuar su educación y que podría tal vez esto cambiar sus vidas. Lo que es Dream US, ¿qué significa Dream US? Que es como sueño US, algo así, Dream US, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Estás diciendo algo muy cierto y es aplicar y el saber de las becas. ¿Qué es el Dream US? El Dream US es el programa de acceso y éxito nacional más grande que apoya a los inmigrantes indocumentados. Este programa es para estudiantes indocumentados motivados que quieren una educación universitaria, pero que no tienen los recursos para pagar estos costos. El Dream US está asociado con más de 80 universidades en los Estados Unidos que se han dedicado para el apoyo y el éxito de los estudiantes que son indocumentados. El Colegio Comunitario de Denver, Community College of Denver, es una de las cuatro instituciones que está asociada con este programa de Dream US y somos el único colegio comunitario en el estado de Colorado asociado con el Dream US. Ahora, ¿qué cubre la beca? Es una pregunta muy importante. La beca cubre el costo de la matrícula, cubre hasta $16,500 dólares para un asociado y $33,000 dólares para una licenciatura. Es muy importante tener en cuenta eso. Van a pagar el costo de sus clases. Ahora, adicionalmente de la asistencia económica, va a tener asistencia académica y apoyo profesional. Ahora, ¿quién puede solicitar la beca? Excelente pregunta. Para determinar si alguien es elegible para la beca, tenemos que establecer lo siguiente. Primero, que la persona haya entrado a los Estados Unidos antes de haber cumplido los 16 años de edad. Y segundo, que haya entrado a los Estados Unidos antes del 1 de noviembre del 2017. Las personas que cumplan con estos requisitos tienen que haberse graduado de una preparatoria en los Estados Unidos con un promedio de 2.5 o haber recibido el equivalente como un GED. Si la persona ya está o estuvo inscrito en la universidad en los Estados Unidos, tiene que demostrar también un promedio en la universidad de 2.5. Lo más importante para esa beca es que la persona también tenga necesidad de apoyo financiero y ejerza una carrera en una de las instituciones asociadas con el programa. Perfecto. Pues, bueno, para la gente que nos escucha, recuerde, vamos a continuar esta entrevista por medio de Facebook. Búsquenos como Colorado Hispanic Chamber of Commerce o también márquenos, por favor, al 720-740-2010, 720-740-2010, si quieres saber más de esta información. Y también, si ellos quisieran llamar directamente, antes de que nos vayamos, tenemos 30 segundos, ¿a qué teléfono pueden marcar? Sí, claro, nos pueden llamar al 303-352-6418. ¿Una vez más? 303-352-6418. Pues ya saben, si usted quiere saber más información sobre esto, apúntelo, 303-352-6418. Compártalo con aquellos que usted sepa que lo necesitan, porque sabemos que tenemos gran, gran talento en nuestra comunidad hispana. Les doy muchísimas gracias al Community College por haber estado con nosotros, pero no se nos vayan en social media, que aquí continuamos. A la gente de la radio, un gran saludo. Mi nombre es Jesús Carrillo. Hasta la próxima. Muy bien, pues bueno, continuamos. Vamos a continuar ahora por medio de social media para que la gente también pueda entender un poquito más del programa. Y para esto me gustaría que pudiéramos repasar un poco sobre, un poquito más a detalle, repasar lo que hablamos, pero entrar más a detalle sobre esta beca. ¿De dónde salió esta beca? ¿Por qué se creó esta beca? ¿Y a quién está beneficiando? Sí, claro. Esta beca fue creada para poder apoyar a los estudiantes que son indocumentados, estudiantes que están motivados, que quieren recibir educación, pero no tienen los recursos para poderlo hacer. Ahora, esta beca, como habían dicho, ¿me podrían repetir una vez más las cantidades que aportan para los estudiantes? Claro que sí. Esta beca reciben los estudiantes $16,500 dólares para poder recibir un asociado, que es un programa de dos años, o hasta $33,000 dólares para recibir una licenciatura. Bien, estoy tomando nota porque me voy a asegurar de que esto se vuelva a repetir en social media, en Facebook. Voy a tratar de hacer unas imágenes, unos afiches, para poder compartir con la comunidad. En realidad, es muy, muy importante que sepan a detalle una de qué se trata la beca, cuánto, quién, quién puede solicitar. Ahora, por ver el nombre, inmediatamente lo asocio con Dreamers, ¿no? Inmediatamente veo Dream US, me voy a ir y voy a pensar que es para DACA nada más. Ese es el caso. Bueno, inicialmente se fue creada para estudiantes que son DACA, pero esta beca se ha extendido, no solamente para DACA, también para los estudiantes que tienen TPS o por estudiantes indocumentados, que cubren un cierto tipo de características. ¿Qué características? Lo más importante es reconocer a los alumnos que midan los siguientes requisitos. O, por ejemplo, son alumnos indocumentados que tengan DACA o TPS, pero que hayan entrado a los Estados Unidos antes de haber cumplido los 16 años de edad y que hayan entrado a los Estados Unidos antes del 1 de noviembre del 2017. O sea, ya sea estudiantes o personas que sean indocumentadas con DACA o TPS y cumplan esos dos requisitos, son elegibles para la beca, pero también tienen que tomar en cuenta que si cumplen eso, también tienen que haberse graduado de una preparatoria en los Estados Unidos y tener un promedio de 2.5 o haber recibido el equivalente, que es el GED, a esas personas también que son elegibles para la beca y hayan estado en la universidad o tomado cursos en la universidad, tienen que también demostrar un promedio de 2.5 mientras hayan estado en la universidad. Qué bueno que lo menciones, porque una de las preguntas que teníamos era de qué pasa si empezó la universidad hace unos años, pero no continuó la educación. Sí, claro, es una excelente pregunta. Estas personas son elegibles. Mientras puedan decir que entraron a los Estados Unidos antes de los años, de los 16 años de edad, y el 1 de noviembre del 2017 son elegibles para la beca. Ahora, es importante también que la gente sepa que esto existe, porque años atrás, yo me recuerdo de gente que hablaba que no iba a continuar la escuela porque no veían una razón de por qué, por su estatus, por su situación, ellos decidían que no iban a continuar, ellos o ellas decidían que no iban a continuar la escuela. Ahora ya existe una oportunidad para que estas personas puedan, no solamente continuar su educación, sino tal vez obtener una carrera que pueda ayudarles también a llegar a sus metas personales, tanto en la parte educativa, pero también en la parte, yo creo que profesional, inclusive hasta de negocios, porque el college, la educación de colegio, les puede ayudar muchísimo también a aquellos que sabemos que hay muchos empresarios y empresarias dentro de nuestra comunidad. ¿Cuáles son las cuatro instituciones asociadas con el programa, con este programa Dream US? Sí, claro, las cuatro instituciones somos nosotros, el Colegio Comunitario de Denver, el Metro State University de Denver, la University Colorado en Denver, y también está Colorado State University de Pueblo. Oh, también en Pueblo, perfecto. Ahora, esto, me imagino que ustedes, como lo habían mencionado antes, ustedes también les ayudan a los estudiantes para que puedan solicitar esta beca. ¿Cuál sería el proceso? ¿Qué es lo que ustedes les recomiendan a la gente que nos está viendo? Y una vez más, les recuerdo a la gente que nos está viendo, que estamos junto con este, estamos platicando con Andrea y Edsel. Ambas trabajan en el Community College of Denver, pero también hay más instituciones asociadas que están trabajando aquí en Colorado para tomar ventaja de esta beca. ¿Esto sucede con todas las instituciones? ¿Todas pueden ayudarles? Claro que sí. Todas las instituciones queremos ayudar a los estudiantes que califiquen, entonces se pueden comunicar con nosotros. De hecho, en el Colegio Comunitario de Denver, tenemos dos días que estamos ayudando a los estudiantes, a las personas interesadas, a llenar esta solicitud. Mañana es el primer día, 15 de febrero, y el 24 de febrero, de 3 a 5 de la tarde. Muy importante, nos pueden también dar una llamada si tienen algún tipo de preguntas o necesitan asistencia, nos pueden llamar al 303-352-6418 para poderle ayudar. Si esta fecha del 15 o del 24 no funciona con usted, denos una llamada y podemos programar otra fecha que funcione para ustedes. Perfecto, muy bien. Ahora aquí vamos a poner la página web también para que la gente pueda o tomar un screenshot o tomar una foto o escanear este código y que lo comparte con aquellas personas que ustedes conocen que lo puede utilizar. Y también la página web que es el ccd.edu diagonal thedream.us. Así es que si usted quiere llamarles o también ir a la página web, están bienvenidos. Algo más que se nos esté olvidando que quisieran ustedes compartir con nuestra audiencia. Sí, a mí me encantaría compartir que la solicitud no es complicada, también nosotros estamos aquí para ayudarles, pero es una solicitud muy simple. La primera sección da información personal, por ejemplo, el nombre, dirección, cosas así. Y la segunda sección es información académica, por ejemplo, el nombre de la institución, a dónde va a atender, la preparatoria o la universidad donde haya asistido. Y la tercera parte es una parte de información financiera. Lo más importante de tomar es que la información financiera es solo para determinar que el solicitante necesita ayuda económica o que tiene esa necesidad de beca. Entonces, pero nunca se va a pedir comprobantes de impuestos. ¿Cuánto tiempo tiempo para que se den cuenta si fueron aceptados o no? Sí, se van a dar cuenta a mediados de abril. Van a ser notificados. A mediados de abril, ok. Sí, una cosa que me gustaría incluir, Jesús, es que la fecha para aplicar es el 28 de febrero, pero sí les recomendamos que llenen la aplicación o empiecen la aplicación lo más pronto posible y nos den una llamada. Nosotros con muchísimo gusto les podemos ayudar con la solicitud. Muy bien. Pues mira, como siempre he dicho, creo que si algo la gente puede obtener de esta entrevista y creo que es lo más importante para nuestra organización es que hagan el contacto con ustedes. Nuestra Cámara de Comercio tiene más de 40 años creando conexiones. Es nuestro trabajo, es conectar gente, es crear puentes para que también encontremos la conexión entre la solución y las necesidades o viceversa. Donde también nuestra comunidad continúe floreciendo, continúe creciendo. Sabemos que la parte empresarial para nosotros como Cámara de Comercio Hispana de Colorado es muy importante porque somos una Cámara de Comercio. Pero dentro de este comercio hay estudiantes, hay gente que quiere también ejercer. Y hay una, llamamos nosotros el pipeline de talento, hay una línea gigantesca de personas que tienen el talento, pero que a veces necesitan un poquito de ayuda, solamente un poquito de ayuda. Y sabemos que entre nuestra comunidad tenemos a las y a los Steve Jobs de los negocios. Tenemos a gente que pudiera de alguna manera también encontrar muchas soluciones a las necesidades que tenemos como comunidad, como el Estado de Colorado, que da las oportunidades a muchos. Y creo yo que el Estado de Colorado es muy único también, que lo hace muy único también, que es el darle la apertura a nuestra comunidad hispana, que se siga apoyando, se siga ayudando, se sigue educando. Y para nosotros la educación, como siempre, va a ser muy, muy importante. Bueno, conéctense con ellas. Conéctense tanto con Itzel o con Andrea. Aquí tienen el teléfono en la pantalla. Para la gente que es de líderes de comunidades, que conocemos muchos, por favor, tomen nota, compártanlo. Para las personas que tienen un negocio, tómenlo y compártanlo con sus empleados. Para aquellas personas también que saben que tienen al hijo, la hija, el primo, a los familiares, por favor, tomen nota, compártanlo. Yo creo que ya llegó el tiempo en que nuestra comunidad pueda aprovechar este tipo de oportunidades. Y por eso es de que hacemos este programa, para poder darlo a conocer y que más personas salgan beneficiadas. Les agradecemos muchísimo. Un gran saludo a todo el equipo de Community College of Denver. Gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias, Jesús. Bueno, pues ya saben. Esto se llama factor H. Ah, le llamamos factor H porque creemos que el factor H, el factor hispano, en cualquier ecuación es muy importante. Ya sea en la parte educativa, en la parte de votantes, en la parte empresarial, en cualquier ecuación donde le pongamos ese factor, que es el factor hispano, sabemos que va a sumar, que va a ser muy positivo y muy proactivo. Bueno, con esto nos vamos, pero no sin antes decirnos que estamos aquí, nos puede encontrar en las páginas web, nos puede encontrar también en Colorado Hispanic Chamber of Commerce. Tenemos una página que se llama negocioscolorado.com, donde también estamos compartiendo toda esta información y todo lo que también estamos compartiendo día tras día en este segmento que le llamamos factor H por medio de esta plataforma y también por medio de la radio para así llegar también a las masas. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jesús Carrillo. Hasta la próxima.